Casi dos meses. Oh, necesitamos un micrófono, perdón. Aunque tiene buena voz, ¿no creéis? Ahora mejor, sí. Bueno, pues la verdad es que para mí fue una sorpresa cuando recibí la llamada. Se me propuso, bueno, pues este reto. Se iba a sustituir y se quería probar el nuevo producto y la verdad es que para mí me llenó de ilusión. Porque que cuenten contigo para algo así, por primera vez, todo en plan secreto, que hemos sido buenos, no hemos dicho nada. Y la verdad es que, muy bien. El reto más grande, lo ha dicho Carla antes, fue el día 2 de enero. O sea, recién salidos de las navidades. Eso fue un reto tremendo, porque no solamente era empezar a sustituir un desayuno, era empezar a andar, a hacer ejercicio, a compartir con compañeros que ahora, bueno, pues nos conocemos, nos llevamos bien, pero al principio era muy duro, ¿no? Porque veías gente que era más deportista, gente que no, y bueno, pues ahí estábamos. Hemos cambiado hábitos de alimentación, hemos hecho, pues la verdad es que es un club wellness muy bueno. Tengo otra pregunta para ti. ¿En qué te ha ayudado el grupo, este club que hemos creado, wellness? Pues si soy sincera, más que ayuda ha sido un compromiso. Es decir, al final cuando tú estás sola y te pones un reto, pues lo haces, lo haces un mes, dos, o una semana, depende de cómo lo lleves. Pero el estar con 23 personas que nos hemos apoyado, que llegaba, yo recuerdo desde el cierre, de estos que todas conocemos, y que había que hacer 10.000 pasos y llevabas 24 horas sentada en una silla, y había que compartirlo, y había que hacerlo, compartir la alimentación, ver un poco lo que habías comido, y la verdad es que creo que es la parte fundamental de este proyecto, ese club, ese compartir. Voy contigo, Monse. ¿Qué ha cambiado en tu estilo de vida desde que empezaste con este producto? Bueno, primero estoy muy nerviosa, pero... Bueno, a mí me ha cambiado mucho este producto porque he conseguido una energía que no tenía antes, pensar que yo no caminaba. Igual alguna de vosotras os sentiréis igual identificadas conmigo. No caminaba. Y yo, la verdad, es que cada día, cada día, cada día he caminado. Cada día, ¿eh? El grupo apoya mucho, porque eso es muy importante. Y la verdad que tienes más energía, duermes mejor, porque a mí también tenía problemas de dormir, y ahora duermo muchísimo mejor, y la verdad es que me siento muy bien. Oye, ¿cómo combinas este producto con el resto de nuestra gama? Pues mira, yo lo desayuno con mi pack wellness, que eso no me falta porque ya lo tomo desde siempre. Luego también tomo como snacks el natural balance, y alguna noche, en cena, pues la sopa. Y la verdad que me funciona muy bien. Fantástico. Y en el caso tuyo, Javi, que eres un chico muy activo, ¿cómo utilizas estos productos? ¿Cómo los has llevado? ¿Qué has notado? Hombre, yo sí tomaba antes lo que era el wellness pack, tomaba los batidos. Lo que pasa es que ahora, como esto te permite sustituir una comida, pues yo lo que quería era, en principio, desde que me metí en el... Vamos, me escogisteis para el reto, era perder peso. Quería comprobar realmente que había algo que digas. Bueno, es que es más que la teoría o lo que puedas ver en el prospecto. Y entonces yo, aparte de lo que era el wellness pack y los batidos, sí es verdad que lo sustituía, pero o por la comida o por la cena. Y entonces, bueno, yo aparte sí que seguía haciendo la misma actividad física, pero sí he notado que la energía que tenía era... Antes igual te cansabas cuando llegaba por la noche o por la tarde, había salido a correr, y con este producto, no sé, como que tienes ganas de seguir al día siguiente haciendo lo mismo y tal, y viendo los resultados. Interesante. Y ahora que dices lo de salir a correr, que sepáis que Javi corre, hace carreras populares y entrena mucho. ¿El batido tú qué lo recomendarías o cómo lo tomas? ¿Antes o después de entrenar? No, no, yo siempre después, lógicamente, porque más o menos recomiendan que entre una o dos horas después de hacer ejercicio intenso para que el músculo y tal vuelva a recuperar. Pues, en principio... Y te viene bien para recuperarlo, ¿notas? Sí, sí, vamos, energía punta pala. Fantástico, fantástico. Voy contigo, Carmen Velasco. ¿Qué has aprendido en estas semanas y cómo te ha servido para aplicar todo esto en tu día a día? Bueno, a mí me ha servido bastante. Yo soy... Bueno, me conocéis todos, incluso los del público, soy la más suciera que os podéis echar a la cara. Yo comía súper mal, sobre todo con esto del COVID, que tenía la peluquería, mis niños. Yo, la verdad, que la comida comía súper malamente, ultra procesado, me saltaba comida, comía lo primero que pillaba y la verdad que mi dieta no era buena. Entonces, entrar en el reto para mí ha sido de gran ayuda porque me veo un poco en el compromiso, como decía Olga, de tener... de que compartí mis pasos, me compré un reloj para contarme los pasos, que era un agobio porque había días que decían, ay, que estamos en cierre, llevo 7.000, me había dado una vuelta, venga, pásen los 10.000 pasos. Y es como que tener un poco la obligación de hacerlo, combinándolo con... Otra cosa que también hace poco lo puse en el grupo que nos sorprendió muchísimo porque, claro, aquí te comprometes y, claro, tenemos que dar resultados para ver si es verdad que prueban, o no, si no lo hacemos bien, no lo vemos. Fui hace poco en cumpleaños y yo soy muy chuchera, pero, claro, desde que empecé el reto yo no había comido dulce. Y cuando fui al cumpleaños se me antojó los pasteles porque me entran por la vista, que es lógico. Y digo, pues yo me lo voy a comer. Me sorprendió porque al cambiar tantos días y con la ayuda del batido, el pastor no era capaz de comérmelo entero. Le daban boca y yo decía, es que estoy mala, pregunté en el grupo. Digo, oye, ¿ustedes os pasa de que con el dulce ahora es que te sacia tanto el batido que te ayuda muchísimo? Aparte, combinándolo con el pasto huelne, yo era una engancha también. Yo... Estoy enganchata. Es que yo como muy mal. Yo era una engancha a la bebida energética. Yo estaba todo el día, no voy a decir ninguna marca, pero estaba todo el día con la bebida energética. Y con la ayuda de los batidos, la verdad es que te da tanta energía que me quité 100% y es que no lo he hecho ni de menos. Ni he tenido molo, como dice mucha gente, que te apetece cuando te quita de fumar. Nada, estoy totalmente contenta y vamos, que voy a seguir con el reto cuando termine, sigo yo. Además, ya he empezado con mis niñas, ellas y ninguna sabían que yo estaba en el reto. Se acaban de enterar, todos están ahí con cara de loca. Pero lo estaba haciendo con ellas con el que teníamos actualmente y nada, y combinar el batido con una dieta equilibrada, sana, y combinarlo con ejercicio y en cinco días notar resultados. Yo no he notado mucho cambio de peso, bueno, en un mes, tres kilos, está bastante bien, tres kilos, casi cuatro llevo perdido, pero sobre todo me lo noto en volumen. En piernas he perdido seis centímetros, en barriga ocho, en brazos tres, porque nos medimos cada semana, vamos súper bien. Fantástico, muchísimas gracias. Sí, súper bien. Gracias. María Jesús, me vas a permitir, tú y yo somos amiguetes, una pregunta personal. Tú que en la vida tuviste un reto físico importante y que necesitabas lógicamente nutrirte bien para recuperarte, ¿qué diferencia has notado de cuando abrazaste los productos nuestros de wellness para recuperarte mejor y este nuevo? Bueno, pues efectivamente el año pasado tuve este bache y enseguida tuve muy claro que yo en Oriflame tenía todo lo que necesitaba, tanto para cuidarme por dentro como por fuera. Me fui directamente al catálogo y por supuesto todo, el wellness pack no me podía fallar. Pero lo que eran los batidos no terminé de introducirlo en recuperación. Pero ahora estoy encantada, estoy encantada porque este nuevo producto que tenemos aporta muchísima energía, mucha, mucha energía. Yo que soy mucho de picar, de cuando llega a la una o las dos pues enseguida a saltar la nevera hasta que llega a las tres que viene mi familia a comer y ahora puedo pasar toda la mañana tranquilamente sin tener ninguna necesidad de ir a la nevera y para mí eso es súper importante y me encuentro muchísimo mejor. Otra diferencia que me ha ayudado muchísimo es que ya llegó un momento en que estaba cogiendo peso, tenía problemas de movilidad y ahora me encuentro muchísimo mejor. Ahora ya pues las escaleras las subo andando, me obligo a andar y detalles tan sencillos como agacharme a coger una cosa que no podía antes, no podía, ahora lo hago sin ningún problema. Para mí ha supuesto un cambio impresionante y me está cambiando, me está cambiando la vida. O sea que has incorporado nuevas rutinas incluso a tu vida por culpa de... Totalmente, totalmente. ¿Cómo te lo preparas tú? Pues yo me lo tomo por la mañana en el desayuno y lo preparo con leche semidesnatada con 250 mililitros más o menos de leche semidesnatada y también se puede preparar con leche de soja unos 310 o así porque la leche de soja tiene un poquito menos de proteína. Siempre se recomienda que sean estas cantidades para que sea realmente un sustituto de comida. ¿De acuerdo? Eso es lo que siempre tenemos que recomendar. Muy bien, pues yo creo que ha habido aquí muchas ideas pero para mí yo me quedaría con una. Sinceramente, estos productos se empieza a notar su efecto en 5 o 6 días. ¿Cierto o no? Sí, sí. No estamos exagerando y os aseguro que en esto tengo cierta experiencia. En 5 o 6 días se nota, en primer lugar. En segundo lugar, la importancia del Club Wellness. Hemos montado de una manera sencilla un Club Wellness. Os invito a que montéis vuestros propios Club Wellness en Telegram, en Instagram. De vez en cuando juntaros en el que compartís porque eso te ayuda a no rendirte. ¿Correcto? Y la tercera también es muy importante. Esto es controlar peso. Es estilo de vida saludable y no solamente es la báscula, también es el metro. Carmen lo ha dicho. Es decir, sí, me dices, perder 2 kilitos o 3. Yo, por ejemplo, he pedido 3 en este reto wellness desde que acabó la Navidad porque como todos en la Navidad me pasé. Pero donde más lo noto es que este traje me queda más holgado, me puedo mover sin romperlo y que cuando me ajusto el pantalón y luego me lo quito no estoy sangrando o quiero decir que no se me marca ni nada parecido. Bueno, pues este tipo de cosas son también muy importantes. Por lo tanto, un fuerte aplauso a este reto. Wellness, muchas gracias y pasamos al siguiente bloque. Por aquí, por favor.